Freddy Mercury consideró llamar Mongolian Rhapsody al éxito de Queen Bohemian Rhapsody. ¿Cuál les hubiera gustado más? Esto salió a la luz en los 15 manuscritos del cantante que salieron a subasta como parte de una colección. Aquí les platicamos que Alpachino será papá a sus 83 años, pero resulta que dudó de la paternidad y pidió una prueba de ADN para confirmar que el bebé sea realmente suyo. Mattel puso en mercado una colección de Barbies basadas en los personajes de la película que se estrenará en julio. Margot Proby y algunos de sus compañeros quedaron impactados del parecido entre sus personajes y las muñecas.